Hay mucha fama en meterle un gatillo electrónico. Yo creo que es de los mayores errores que le puedes cometer a una réplica. Me parece que te coman el culo es de las mejores cosas que te pueden pasar en la vida. Pero... ¿Cuál es el hecho del vídeo de hoy? Estoy con... Esa intro, ¿no? ¿Crees que estás juntas con los pros del taller? ¿Crees que esa es la intro potencia? Con los humildes. Yo soy el más humilde. ¿Cuál es el hecho del vídeo de hoy? ¿No te va a salir? De la ventana, de la ventana. El móvil. Ten cuidado. Hola, soy el hecho del vídeo de hoy. Estoy con dos de los mecánicos del equipo de MG Custom. ¿Presentarsus? Yo soy Taru. Yo Corpa. Cuatro de los mayores que toquetean las infinities, las diferentes réplicas que hay en el taller. Por si no sabéis quién es McIver Custom, tenemos varios vídeos de este fin de semana que estamos pasando aquí, hablando de sus diferentes trabajos, de lo que hacen, etcétera, etcétera. Pero muy en resumen, básicamente preparan réplicas de alto rendimiento. Y después tendréis diferentes vídeos en el canal hablando de este fin de semana. Pero les he juntado hoy, sobre todo para hablar un poquito de básicos de la mecánica, que a mí me preguntáis de réplicas eléctricas, de los cuales yo no tengo ni idea, porque soy un usuario de réplica de gas y nunca me he interesado por cómo funcionan las réplicas eléctricas por dentro. Entonces hoy vamos a hablar de cómo funciona una réplica por dentro, que tenemos aquí Hairbox. Tanto que se vea por fuera como se vea por dentro, lo tenemos partido, luego nos enseñamos. Para que expliquen qué cosas tenéis que tener en cuenta. Es decir, este vídeo en realidad está hecho para cualquier persona que se va a tener una noción básica de la mecánica, digamos, suficiente para poder entender qué tenemos, qué utilizamos, cómo funciona, qué piezas se deterioran antes, cómo hacerle un mantenimiento a las réplicas. Vamos a empezar por cómo funciona una réplica de exhaust por dentro, una réplica eléctrica. Sería lo que es un Hairbox. Es muy importante que cuando compréis una réplica, lo más favorable siempre es que sea versión 2, porque va a haber repuesto para todo tipo de piezas. ¿Cuál es el proceso que ocurre aquí dentro cuando se aprieta el gatillo? El proceso es el siguiente. Acciona el gatillo, manda la chispa, entonces el motor empieza a girar y mueve este engranaje, que a la vez mueve este y el pistón empieza a comprimir. Aquí ya mete la bola dentro de la cámara de Hop-Up. Al no tener más dientes ya, el pistón se libera y aquí es cuando el muelle acciona el pistón para adelante. ¡Pum! Y dispara. Disparas en automático. Esto hace mucha más, mucha más. Va a toda hostia esto. Correcto. Cuando en una de vuestras Infinities presumís de la cadencia, también estáis presumiendo de que la habéis puesto a las piedras suficientemente buenas para que... Y además, solamente suena aire, no suena esto. Esto no suena, ni esto. Tú tienes que conseguir que suene nada más que aire, pero este conjunto no suene nada. Es pa, 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 es lo que suena. Tú has escuchado las réplicas, tú has escuchado las réplicas que cuando hacen... ¡Pum! Sí. Pues... Eso es lo que suena. ¿Lo hace esto? ¿Lo hace la granaja? Las típicas de serie, ¿no? ¿Qué haces? A ver. Ah, bueno, pero sí se... Claro. Por eso una réplica de serie va a 15 bolas por segundo, porque tanto los materiales como las piezas que llevan no se le puede exigir ese rendimiento. Nosotros le ponemos las mejores piezas, le exigimos el máximo rendimiento y por eso es capaz de hacer eso. Puede cambiar el ajo en alguna réplica, pero la cabeza de pistón, muy pocas réplicas en el mercado, son incompatibles. Muy, muy, muy pocas. ¿Cuáles son las piezas que más se suelen deteriorar? Bueno, una pieza, digamos, de iniciación en un Aliboy, en una cima... ¿Qué partes son las que más rápido se rompen? Los engranajes son una pieza de gaste, porque el hecho de que estén engranando entre sí todo el rato, al final, ya he visto lo que pasa en un segundo en esa réplica, al final se rompe. También se rompen los rolamientos. Los ejes se colocan sobre el rolamiento. El pistón también se rompe porque soporta toda la tensión y la compresión del muelle que va aquí atrás. Cuando llega hasta el fondo, se comprime el muelle entero y, claro, soporta mucha tensión. La cabeza de cilindro recibe todos los impactos. También se le gasta un montón. Y muchas veces me preguntan, yo no sé ni si la respuesta es sí o simplemente no hace falta, pero ¿hay algún mantenimiento que habría que hacerles a una réplica eléctrica? Sí, es recomendable hacerle mantenimiento según el estado de la réplica y la potencia que esté dando. Por ejemplo, una réplica que tiene ya una pérdida de potencia bastante alta, donde, claro, si tú vas en potencia cuando la compraste y va muy bien y al cabo de un año ha bajado 30 FPS, ¿por qué ha bajado 30 FPS? Porque le falta grasa, porque le falta aceite, porque el muelle ha perdido su fuerza, porque se ha rajado la cabeza de cilindro y fuga porque es de plástico, todo ese tipo de cosas. Entonces, tienes que saber diagnosticar qué le pasa a tu réplica. Cada tres partidos o cuatro limpiar el cañón. También una cosa que nos hemos dado cuenta, que cada vez que abrimos una réplica de algún cliente, la réplica se ensucia por dentro, sobre todo una réplica que está de serie. Las mismas partículas de hierro que provocan estos tres engranajes, pues eso hace que la réplica, la grasa que tiene la réplica, no funcione tan bien como debe de funcionar. Y una persona que tenga una réplica en su casa, que no ha abierto un hardbox en su vida, ¿qué consejos le dais para poder hacer un buen mantenimiento? Primero, que sepa cómo desmontarlo, viéndose... Si no quiere estar entretenido toda la semana. Normalmente, sobre todo a un cliente que está empezando, a una persona que está empezando, casi siempre le voy a recomendar plataforma M4. Tema de repuestos, problemas que pueda tener y todo. Entonces, a la hora del mantenimiento también es más fácil y más común ver vídeos de cómo se desmonta esto a un SCAR, por ejemplo. Normalmente, todos los M4 funcionan de esta manera. Este es un pasador, ¿vale? Sería cuestión de empujar desde aquí para salir el pasador. Ya separe el looper del lower, tiras hacia delante, esta parte hacia atrás y sale. El siguiente paso, la culata. Hay que desmontarla. Tiene un tornillo, aquí atrás, que necesita un destornillado largo. Suele ser de cruz. Se le quita la culata. Siguiente paso, ¿cuál sería? Desmontar el pistolete. Aquí suele tener un par de tornillos en la tapita. Se quitan los dos tornillos, se desconecta del motor, que estará enganchado con unos cablecitos. Y ya al fondo del pistolete habrá otros dos tornillos o cuatro tornillos. Que se quita y ya se saca el pistolete. Ya para poder sacarlo, se necesita quitarle dos pasadores. Que uno será este de aquí y otro será otro muy chiquitito y finito que está aquí. Quita estos dos pasadores y ya lo sale por el otro. Y ya te encuentras con eso. Que esto, para abrirlo, entiendo que hay que ir a todos los tornillos que tienen. Todos estos, tac, 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 ¿no? Esta es la más fácil y se parten dos y ya está, ¿no? Una vez llegamos aquí, como ponerle vos. O sea, que partes y como... Claro, hablamos de mantenimiento. En un principio yo recomendaría, sobre todo, limpiarlas muy bien. Agua y jabón. Desmontas todos los componentes, fiery y chup, 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 chup. Todo desmontado. O sea, tú tienes que dejar la carcasa completamente pelada. En una réplica como esta o en cualquier otra, jingón, K&G, siempre os vais a encontrar lo mismo. Con pequeñas modificaciones. Esta tiene aquí como un pequeño MOSFET, pero lo que es, las piezas son las mismas para todas las réplicas. Incluso para las preparaciones que hacemos nosotros. Lo que pasa es que nosotros utilizamos unas piezas similares, de forma, pero no tienen nada que ver en el funcionamiento. Incluso nosotros mismos creamos nuestras propias tiendas. Esto sería el muelle, ¿no? Que es lo típico que a lo mejor cuando te va floja de potencia, las tiendas te lo suelen cambiar, ¿no? En plan de, oye, me va floja, subele la potencia. Y coge, le quitan por aquí atrás, si tiene que ir de muelle estable rápida, se lo quitan, le ponen un muelle y ya está. ¿Recomenderíais a alguien que no ha abierto una réplica en su vida abrir una réplica e intentar hacerlo él? Yo la verdad que sí. O sea, porque, a ver, tiene que ser hábil. Hay gente que se le da muy mal desmontar cosas y tal, pero mientras tenga más o menos unos conocimientos básicos, le animo a que lo haga porque hay miles de vídeos, tutoriales de cómo desmontar este tipo de réplica u otra. Es bastante fácil, hay que tener mucho cuidado. Sobre todo, lo más importante es a la hora de sacar el muelle, porque si no saca bien la guía del muelle, saldrá todo disparado y a la hora de montarlo y todo va a ser mucho más difícil. Entonces, la verdad que lo animo. ¿Por qué? Porque a lo mejor en una tienda, si le pides que te suba la potencia o te la bajen, o te cortan el muelle o te ponen un muelle más flojo, más fuerte y ya. No se preocupan realmente por el funcionamiento. No es lo mismo cambiarle el muelle que a lo mejor simplemente cambiarle esta cabeza de pistón que con el mismo muelle va a tener el mismo esfuerzo, pero va a comprimir mucho mejor y ya va a tener esa potencia incluso mucho mayor que va a tener que ponerle un muelle más flojo. Quiere decir que va a tener una réplica con mucho menor esfuerzo y que rinde mucho mejor. Deberían pedirle, si quieren que le modifique la potencia, oye, no me cabe solo el muelle, sino cámbiame la cabeza de pistón. Eso depende de la tienda también. Efectivamente. ¿Qué pasa? Que por eso nosotros, por ejemplo, empezamos a vender nuestra cabeza de pistón, porque es una pieza muy clave a la hora, por ejemplo, de subir la potencia. O sea, nosotros con nuestra cabeza de pistón nos aseguramos que comprime de verdad y va muy bien. Simplemente cambiándole la cabeza de pistón a una réplica de serie va a hacer que tenga una potencia mucho mayor. Y es compatible vuestra cabeza de pistón con cualquier réplica eléctrica. Efectivamente. Me imagino a Quique, de 16 años, escuchando esto diciendo Bueno, mamá, voy a dejarla. Habría que quitarle las partes eléctricas y todo lo metálico, todo lo de plástico, quitarle la grasa y aceite y residuos que pueda haber. Agua de jabón, incluso a todos los engranajes y a todos. Al pistón, al cilindro, todo. Dejarlo todo súper limpio. Para ya que no haya ningún residuo. Porque al final un residuo va a producir más suciedad y que no rinda como tiene que rendir. Vale, he tenido que hacer un paro en el vídeo y meter esto porque de verdad que no he entendido cómo se lavan con jabón las piezas. Así que hemos desmontado un cerro. Y necesito que expliques cómo salía. Vale, esta por ejemplo que es metálica, entiendo. Claro. Sencillamente, veo que está llena de grasa. Hay que tener siempre mucho cuidado con este tipo de arandelitos. Siempre tienen que acabar en la misma posición que traían de serie. Montarla toda para darte cuenta que la has caído en esta arandela. Efectivamente. Esto si la la pones en su sitio, puedes liarla, ¿vale? Porque cada una tiene las suyas propias. Entonces esto lo meterías con agua y jamón. Efectivamente. Tú esto lo desmontas. Tendrías que acordar de la posición de esta arandela que va aquí. Cuando se quire toda esta grasa azul que tiene en exceso, quedaría perfecto. Con este tipo de arandelas que tienen esta cosa. Eso se llama del aire. Sí, eso lo puedes dejar. ¿Cada una de estas piecitas también recomendáis lavarlas con jabón? Sí. Claro, mira cómo ya se me está entusiasmando la mano. Toda pieza que esté sucia y tal, sería recomendable limpiar. Bueno, chavales. Suerte. Eh, yo soy de gas. Yo ya os he dado el vídeo. Ahora ya... No le dispara por la mañana, pero bien. Es verdad. A menos tres lados fue el otro día. Ah, y después de esto, a montarlo otra vez. Ahí es cuando viene ya añadirle toda la grasa adecuada en su cantidad exacta. Correspondiente. Correspondiente. Me he encontrado que la gente suele hacerle mantenimiento y se cree que por echarle más grasa va a ir mejor. Una réplica debe de quedar más o menos así. O sea, esta réplica está totalmente de serie, pero Crytal, por ejemplo, lo hacen bastante bien. Lo que es la grasa y todo, está en su justa medida. Tiene que tener un poco en todos los sitios correspondientes. Haría falta combinar grasa. Hay en el mercado todo tipo de grasas. Te suelen decir los fabricantes qué tipo de grasa va para cada cosa. Para alguien que está empezando, a lo mejor le recomendaría dos grasas. Una para los engranajes y otra para el pistón. Y un aceite, ¿vale? Aceite de silicona para lo que es la tórica de, por ejemplo, el pistón y el cilindro. Y nunca echarle aceite al cañón, que también nos lo ha habido. Efectivamente. Hay gente que le echa aceite al cañón. Y la gente suele echarle aceite para que esté lubricada la goma. Es como si le echa aceite a los neumáticos. La goma necesita grip, como un neumático de un coche, que agarre la bola. Es muy común. La verdad que, de hecho, un principal problema de alguien que empieza la EXO es comprarse una réplica, comprarse un bote de aceite, a las dos partidas echar el aceite al cañón, y llegar a la tienda y decirle, oye, mira, se me caen las bolas. Y es simplemente, claro, no hace hop. Es simplemente limpiarle el cañón, quitarle el aceite y ya hace hop. Y ya no se le caen las bolas. Es un fallo muy típico que suele pasar en la tienda. Vosotros entendéis como mecánico, es que para el que no es mecánico, la probabilidad de perder una piecita en ese proceso es inmensa, ¿no? Sí. Sí. Te tiene que gustar esto y tener ciertos conocimientos y, sobre todo, hacerlo muy poco a poco y sin prisa. Se nota, ¿no? Hacerle el mantenimiento a una réplica realmente. Pierde potencia. A ver, no tienes que hacer esto siempre. O sea, no tienes que... ¿Cada cuánto tiempo? No de tiempo, sino de cuánto juego o macha que tiene que tener una réplica. Claro. Para recomendar hacer un... Normalmente, a lo mejor, al año, se le suele hacer un mantenimiento. Pero, claro, a lo mejor no es lo mismo un año yo jugando que un año tú jugando. Por ejemplo, tú que vienes de una réplica de gas y te pasas una réplica eléctrica, pues, a lo mejor, la cantidad de bolas que sueles usar va a ser mucho menor a la mía. Que siempre he jugado con réplica eléctrica y siempre he abusado de tirar bolas. Entonces, claro, no es lo mismo gastar tú en un año cinco paquetes de bolas y yo diez paquetes de bolas. Claro. Es el doble de cantidad de bolas. Entonces, claro, lo recomendable, un año. Para todo. Si eres un usuario que abusa mucho de su réplica y tira mucha cantidad de bolas... Cada seis meses. Más, básicamente, cada seis meses. Dejas el airsoft de aquí al año. Un cliente en un fin de semana hizo 24.000 tiros. Sí, sí. ¿Cómo? 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 Se lo pasó bien el día. Dos bolsas por partida. O sea, jugó el sábado, jugó el domingo. Dos bolsas. ¿Y qué hizo? ¿Empezó la partida? ¿Empezó a apretar? Sí, sí. Yo creo que le puse una cintilante. Una puerda. Hay un montón de clientes que la verdad que le gusta... Que le gusta. Hay algo que como mecánicos ya profesionales que hacen réplicas de alto rendimiento pudierais recomendar. Que las manden aquí. Ah, mira. Un consejo que le daría a la gente que empieza y cuando se compra una réplica para empezar, ¿no? Hay mucha fama en meterle un gatillo electrónico, una centralita. Cualquier cosa electrónica es la réplica. Si te compras una réplica, te gastas 150 euros, 200 euros y lo primero que piensas es algo electrónico para que vaya mejor. Yo creo que es de los mayores errores, el mayor fallo que puede cometer a una réplica. Una réplica de serie normalmente va todo mal. O sea, todo lo... Realmente tiene un rendimiento muy malo y está muy mal ajustado. Entonces, ¿qué quiere decir? Una réplica de serie con un cableado normal, bueno, al final es un cable por donde pasa electricidad y bueno, el cable lo soporta. En el momento en que tú le metes electrónica, necesita trabajar a una temperatura, con una tensión constante, no que haya muchos picos ni nada que le pueda afectar negativamente. Claro, una réplica de serie está todo el rato pasando todas esas cosas negativas. En el momento en que le metes algo electrónico... Palomita. Se revienta la centralita y, claro, te ha gasto el dinero tontamente. Otra cosa interesante que se me ha cieno muchas veces, me preguntan la tipiquísima de ¿Qué réplica recomiendas para empezar? No sé qué, la típica tontería de... Oh, es que yo no la quiero full metal, ¿vale? ¿Qué criterio? Es interesante tener en cuenta a la hora de mirar las réplicas a nivel técnico, las típicas especificaciones que te vienen, para saber si es mejor o peor réplica. Me decanto por una base buena, porque sé que voy a tener réplica de por vida. Me decanto por una Crytap, Vegafor, G&G, están dando muy buenos resultados ahora. La versión es nueva. Realmente, y para la gente que... Porque existe mucha gente que quiere comprarse una réplica de serie para usarla de serie. Yo sé que es sorprendente, pero sigo manteniendo lo mismo. El hecho de gastarte más dinero al principio, por ejemplo, el hecho de comprarte una Vegafor, vas a hacer que no decrezca tanto el precio. Es decir, tú te compras la réplica, te compras una Vegafor, te ha costado 450 euros. Cuando la vendas, si quieres, al año, la puedes vender en 300. O en 350, depende de cómo la cuidas. Si te compras una réplica de 100 euros, la tienes que vender... Bueno, primero que a lo mejor al año... Al año ya no la tienes. No la tienes. Está rota. No funciona o no la puedes vender. Pierdes todo tu dinero. Y aún y todo, si la persona tiene un presupuesto de 200 pavos para comprarse una réplica, ¿por qué una y no la otra? Porque es la típica pregunta y te mandan dos modelos. ¿Es que me mola esta o esta? Y es en plan, lo que te está diciendo es, me gusta la estética de esta y me gusta la estética de esta, pero no tengo absolutamente ni idea de lo que tiene dentro. Yo no sé aconsejarle. Más allá de, estaba guay, estaba oído bien, pero ¿por qué? Más por experiencia de jugadores que se han acumulado y me lo han ido diciendo, que porque yo sepa que lo de dentro es de calidad. Claro. Yo solo conozco una réplica que podría decirle que es la C15 de la Airsoft. Efectivamente. O sea, si la C15 es indestructible y es el G36 de Jingle. Flipas como va. Efectivamente. Es que la probé el otro día. ¿Por qué recomendaría yo esa réplica? ¿Qué está pasando actualmente en el mercado? Que las marcas se dan cuenta de que la gente quiere réplica de 200 euros, te las pintas muy bien, muy bonitas por fuera, con bonitos diseños, metálicas, porque claro, ese metal... Vende más, puede ver más resistente, ¿no? Claro, le soplas y se rompe el metal. Un G36 de Jingle. Yo me caí encima de él cuando empecé a jugar a eso y está intacto, porque el plástico es así de gordo. Que si tienes 200 euros, pues ya te sobra dinero. O sea, ya te sobra dinero para comprarte una bota. Un chaleco, una caja, una bota. Y juegas a la Airsoft. ¿Quieres jugar a la Airsoft? ¿Qué 36 de Jingle? Una réplica muy básica. Quiero que ahora, antes de terminar y tal, que desmintáis el mito de full metal. ¿Quieres una full metal? Es lo que más me dice, recomiendan una full metal. Tenemos, hay aquí G y G que están dando un resultado de la hostia y son de plástico. Tantas aleaciones de metal, que la gente se piensa que metal es sinónimo e indestructible. Las réplicas que son de plástico, a ver, no todas, o sea, habrá algo de 80 euros, que a lo mejor de plástico que sea muy malo. Pero a partir de cierto precio, ya los plásticos que ves son de muchísima más calidad. Por ejemplo, G y G, o sea, el plástico de G y G da patadas a la mitad de los cuerpos metálicos que hay en el mercado. Entonces, en bajos presupuestos, yo me decantaba más por plástico que por metal. Los metales baratos están compuestos por zinc y el zinc, al cabo de los años, se evapora. Es un metal que se evapora con el aire. ¿Qué pasa? Que si tú cuelgas tu réplica de 200 euros, la cuelgas 10 años en la pared, al cogerla se te parte por la mitad. Y eso me pasó a mí en una mutanza. Pues yo creo que ha sido un vídeo muy chulo. La verdad es que a mí me ha servido como masterclass también. O sea, yo he ido aprendiendo un montón, según hablábamos, si hay alguna persona, algún tipo de mecánico, persona que le guste este tema, que pueda aportar cosas para que la gente nueva conozca y diga ¡Ah, pues mira, este detalle es interesante! Que lo dejen en comentarios y así todos aprendemos. De hecho, todos aprendamos. Dicho esto, yo os doy muchas gracias por haberme ayudado. No me lo he más y nos vemos en el siguiente vídeo.